Bienvenidos a este nuevo video. Mi gente, vamos a iniciar con este tema importante que déjame decirle que me sorprende la manera en que este hombre habla sobre nuestro país ahora y hace unos años atrás, este hombre hablaba diferente. ¿Cambió la manera de pensar este señor del que vamos a hablar a continuación? Sin embargo, este hombre, el que es director de la DGM Dirección General de Migración de la República Dominicana dijo que hay cónsules en Haití que están otorgando visado de manera irregular. Entonces nosotros no sabemos verdaderamente ya en quién creer el mismo director de la DGM dijo que ya iba a iniciar ahora sí con la camiona, como decimos nosotros se iba a tirar a la calle aunque no hemos visto como tal ese patrullaje de la DGM. pero estas declaraciones, las declaraciones de Luis Abinader de el señor, el canciller Álvarez y ahora de este hombre Wilfredo Lozano, esto es algo que una de dos o es mentira y quieren decirnos lo que queremos escuchar el pueblo dominicano o sea nosotros o verdaderamente ya se volvieron nacionalistas ya estas personas cambiaron de perspectiva y ahora están de favor a la República Dominicana como debieron de estar siempre me pregunto yo, sin embargo lo que sí puedo decirle es que la República Dominicana ha despertado nosotros ya no somos los mismos de 1996, 2008, 2012, 2016 ya no, ahora nosotros exigimos cuentas ustedes y yo logramos ver nosotros como el pueblo hizo que esta mujer cambiara de opinión ¿a quién me refiero yo? a Freddy Raúl, claro cambio de opinión, un hombre barrilito no tiene nada que ver con este tema pero nosotros ya no estamos durmiendo señor Wilfredo Lozano nosotros ya no estamos durmiendo Enrique García Luis Abinader ustedes están en la mira de todo un pueblo y no nos vamos a quedar de brazos cruzados queremos que ustedes gobiernen siempre con el debido respeto e inclinado hacia nuestro lado la República Dominicana vamos a ver qué dijo aquí el señor Wilfredo Lozano recuerde suscribirse a este canal denle me gusta compártelo en este video una a miembros de este canal su comentario que es sumamente importante miren esto Wilfredo Lozano sobre inmigración de los vecinos el Estado Dominicano no es sí, racista lo digo así medio frazado para que no bueno, ustedes sabrán Santo Domingo el director del Instituto Nacional de Migración Wilfredo Lozano afirmó este miércoles que la relación entre República Dominicana y Haití es compleja pero está muy lejos de la xenofobia miren estamos de acuerdo en eso dijo que el tema cultural y racial no es un problema entre ambas culturas evidenciado que la situación se radica en el ámbito laboral hay un libro muy bello de un colega fallecido que se llamó Frank Baez que se llama Vecinos y Extraños es un estudio de los niveles de convivencia barrial de haitianos y dominicanos ahí lo que se puede lo que se demuestra es que ciertamente hay tensiones de algunas maneras los haitianos son vistos en muchos sectores y segmentos de la población como extraños pero en otros niveles son simplemente vecinos explicó durante una entrevista en el programa Despierta con CDN sostuvo además que el Estado no es racista pero si predomina medidas excluyentes en algunos sectores evidentemente o sea la disfrazó ahí evidentemente hay grupos y élites interesados que de una de una lectura xenófoba el Estado no es racista aunque hay medidas excluyentes oigan esto si puede ser autoritarismo puede ser exclusión pero no racismo pero yo si creo que de alguna manera hay una presencia de eso mismo en algunos sectores divididos como los hay en todas partes del mundo habló por mil años ahí el señor Wilfredo Lozano miren este hombre está hablando está poniendo cada cosa en su lugar así este hombre tiene que manejarse siempre poniendo las cosas en su lugar sin faltar el respeto a los vecinos sin faltar el respeto obviamente a nosotros los dominicanos Lozano precisó que en este momento el instituto prepara un estudio y que para realizarlo se crearon tres comisiones las cuales evaluarán el tema de los venezolanos la ley de migración y la conclusión del plan nacional de regularización ya ustedes saben indicó que de acuerdo con la ley de migración del 2004 y por las necesidades que había en el momento se creó este instituto que es un órgano que no es deliberativo sino consultivo y asesor tanto de los ministros como del propio presidente manifestó que este es un órgano de pensamiento de producción de información y de conocimiento que tiene la tarea de formar a los técnicos que están vinculados al sistema institucional de regularización y ordenamiento migratorio Lozano a referirse al tema de migración de nacionales venezolanos dijo que es importante valorar las posibilidades que se brinda que brinde ese tipo de inmigrante ya que algunos cuentan con una formación educativa o técnica importante y debido a esto pueden incluirse en la demanda del sistema laboral la mayoría obviamente no todos pero la mayoría de venezolanos son preparados son estudiados y déjame decirle que la mayoría también llega a hacer buena labor a la república dominicana y obviamente nunca le han faltado respeto a la república dominicana destacó que en el material en que materia laboral todo el mundo tiene derechos de igual modo expresó que es importante recuperar el valor de los estudios en materia de inmigración y redireccionar el vínculo que hay entre los dominicanos extranjeros y sus sociedad de origen sobre todo en el ámbito familiar en conjunto con estas declaraciones indicó que las remesas constituyen después del turismo el segundo rubro de aporte o sea la segunda potencia de la república dominicana en cuestión de dinero es ahora sí las remesas dice de aporte la moneda fuerte en dólar al país y que sin esa remesa la actividad microeconómica de la república dominicana estaría en crisis he planteado que es importante unificar esfuerzo entre los economistas saludistas y educadores para investigar y reflexionar sobre el impacto de las remesas de una manera más holística a referirse a los dominicanos varados en otros países y a los extranjeros que no han podido salir de la república dominicana por la pandemia de coronavirus dijo que no es necesario regular es la estadía y destacó que la dirección de migración está preocupada por esta situación manifestó que es tiempo de que el estado dominicano esté más presente en el manejo de las demandas de los dominicanos en el extranjero estoy completamente de acuerdo con eso último también ¿por qué? porque cuando uno sale de la república dominicana uno queda totalmente desamparado las embajadas solamente sirven para dar pasaporte y cédula en más nada si usted se lo está llevando quien lo trajo la embajada no le interesa no llame a la embajada ni se moleste uno no vale uno solamente vale para pagar 100 y 200 dólares por pasaporte y cédula en eso uno vale ahí sí pero no para ayudar a uno en cualquier problema legal lo que sea que uno tenga entonces ahí no hay embajada ahí no hay no hay nada de república dominicana en otro país pero esperemos que esto cambie en conjunto con la DGM el INM y ahora sí Enrique Escalcía o Fede Lozano estas personas Luis Abinader como presidente de la república dominicana esperemos que logre que logren resolver estos problemas que tanto dominicanos como venezolanos como de los vecinos o sea resolver esos temas porque verdaderamente esto se puede salir de control si se sigue sin tomar carta en el asunto pero bueno muchísimas gracias mi gente por el resto punto del video suscríbase a este canal de la de los comentarios activa la campanita compártelo en este video únase a miembros de este canal nos vemos en los siguientes videos de los comentarios de los comentarios